Amigos de vida, nosotros hoy nos encontramos desde el Club Rotario aquí en Río Fiera. Hoy tenemos una gran entrevista para ustedes, tenemos a la pintora Carla Negro. Hola a todos, saludos. Pues Carla se destaca con su pintura, es conocida mundialmente, pero en particular hoy vamos a hablar sobre unos detalles sobre ella, su infancia y hacia donde hemos proyectado. Carla, cuéntanos, tu niñez, ¿cómo era? Mira, mis papás siempre fomentaron en mí el arte, lo fomentaron de una manera constante, precisa, me navegaron en ese mar de posibilidades infinitas que uno tiene con el niño, de qué quiere ser y qué quiere proyectar hacia la pintura, porque vieron que no había escapatoria, que ese era el norte en que yo siempre me escapaba y me encontraban pintando una pared o haciendo un diseño en una almohada y yo escondía mis dibujos. Y mamá me escondía como que los escondía porque yo hacía como unas nenas con los pelos así largos y como llorando y con unos trajes, haciendo unas mujeres crucificadas. ¿De verdad? Sí. Yo tenía esa inclinación y los trajes largos se convertían como en otras cosas los trajes. Y nada, entonces mi mamá y mi papá me rápido me inducieron a la pintura y a la literatura. Cuando yo me, cuando esa conexión de la literatura, de la posibilidad literaria, de los poetas, los grandes escritorios latinoamericanos, yo encontré un norte y me encontré a mí misma esas poesías y esas letras. Luego, más adelante, en mi adolescencia, descubro la poesía francesa. Y ahí fue, para mí eso fue el éxtasis absoluto. Ahí yo, ahí yo me identifique. Me identifique con el simbolismo, con ese movimiento de, en términos poéticos, nunca pictóricos, fíjate. Ok. Siempre he sido más hacia el abstracto y lo que tiene que la gente deducir a través del componente del espectador, que el espectador tiene que poner un pedazo de sí mismo para completar la pieza. Y dentro de ese crecimiento, ¿hubo un maestro, alguien que te ayudó a afinar la técnica o simplemente fuiste tú que...? Yo, yo sé autogestionaria. Yo aprendí a pintar pintando. En el taller, doblar y de rodillas, en el piso, descalza, amanecida, equivocándome. Yo aprendí a pintar equivocándome. Y esos errores fueron los dulces resultados de las grandes obras que yo he podido lograr en mi carrera. De maestros, tengo muchos maestros en términos intelectuales, en términos técnicos. Quizás Andrés Hueso me ayudó mucho de niña a dirigirme, pero nunca me enseñó a pintar, nunca me dio un pincel. Él profetizó que yo iba a encontrar eso sola y así fue. Ah, qué bien. Pero me parece interesante que si han visto la entrevista que hemos tenido con artistas o profesionales o emprendedores, no es que la cosa llegó de la noche a la mañana. Ha sido un esfuerzo que has batallado, has sufrido y hoy en día tiene esa recompensa. Sí. O sea, que las cosas hay que lucharlas, ¿no? Hay que trabajarlas duro. Mi carrera en mi vida ha sido lucha en contra de los prejuicios ante la mujer del arte. En contra de los prejuicios de quizás cuando yo tuve una juventud que estaba un poco perdida en cosas negativas, ¿no? Y yo tuve que, en mi adultez, pues eliminar eso de mi vida porque ya soy una mujer de una familia, tengo hijos, y el alcohol y otras cosas, pues me esclavizaron por muchos años. Y al yo salir libre de esa cadena, se mataron a mí, yo he progresado, pero ha sido algo de adentro hacia afuera. No creo que haya otra manera de describirlo. Si no empieza dentro de ti, el deseo de progreso, el deseo de bien común de los hombres, el deseo de una sociedad saludable, y el deseo de que tú tengas un producto puro que manifieste realmente tu moral, tu propósito en la vida, y si quieras, el mensaje que llevar a los demás, que son mensajes de claridad, de amor y de bienestar. Ok. Entonces, y hablando de tu pintura, cuando estás pintando, ¿en qué piensas? En... ¡Wow! ¿En qué no pienso, verdad? Fíjate, yo pienso en atacar ese espacio, atacar esa superficie, llenarla de balance, de simetría. Estoy también pensando en el espectador, lo tengo presente, porque yo quiero... yo quiero sacudir, quiero sacudir al espectador, y para sacudir al espectador, uno no lo puede obviar, uno no lo tiene que tener ahí presente. Y en mis clientes, yo soy muy agradecida a mis clientes, porque ellos han sido la base de mi cadena, espina dorsal. Claro. Además de de mi talento. Claro, no, eh. Eso tiene mucho que ver. Cuando refleja esa pintura, ¿qué emociones tú quieres sacarle en la persona que lo está viendo? Depende del tema de la pintura. Las emociones hay que controlarlas, al igual que todo en la vida. Todo tiene que ser con control y con elegancia. Esta obra que tenemos aquí atrás, es una abstracción simbólica, simboliza ese acto de arrodillarte, de penitencia, o de pérdida, ¿no? Pero, o de reflexión, está reflexionando ante los tres colores de nuestra bandera, ¿no? Y se llama Cubrirnos con el sudario de tres colores de mi bandera, como el gran poema del gran poeta puertorriqueño, que está en larga espera, todavía esperando su ideal en el cementerio de San Juan. Wow. Búsquenlo. El que tenga el poema, me lo manda por Facebook, ¿verdad? Lo tiró la asignación ahí. Sí. Y, me voy a preguntar, esa eres tú. Esos somos nosotros, el pueblo de Puerto Rico. Luego, luego de la tragedia que hemos colectivamente experimentado. Increíble, ¿verdad? Cómo en colores puedes poder crear esta maravilla, ¿no? ¿Verdad? Me parece... Hay un tema que hablamos antes de grabar, entonces la cara de ella valió un millón de dólares. El arte, Carla, el arte. No hablando de ti como persona, sino de alguien que está viendo. Que quiere ser pintora. No profesionalmente, pero para la casa. Vamos por así decirlo. ¿Sirve de terapia? Es un tema bien complejo. Hay que discutirlo. El arte para mí no es una terapia. El arte para mí es inescapable. Es una necesidad. Pero el arte, en diferentes manos y causas, puede ayudar a un niño, puede ayudar a los confinados, a rehabilitarse, a tener otro norte fijo, a expresar sentimientos tan bien ocultos, a revelar. Más que refleja, es revelar. Sí, ayuda a revelar. Pero yo lo llamaría terapia. Yo lo llamaría como una de las características y definiciones de lo que es el arte. El arte revela, provoca y dice la verdad interior. Profundo. Entonces, Carla, tu mayor logro hasta ahora. Mis espectadores que confieren en mi talento, que confieren en mi arte, que vuelvan a mí, mantienen esas relaciones tan hermosas. De que una obra que yo haya hecho en mi vida, esté en esa casa viviendo, con esas familias, creciendo con ellos, creciendo día a día con sus hijos, que vaya de generación a generación. Ese es el mayor logro de un pintor. ¿Y cuál ha sido ese punto, ese momento en que tú quizás puedes decir, lo logré, llegué? ¿O sientes que todavía no ha llegado a ese punto? No, todavía no he llegado. ¿De verdad? Sí. Con tantos reconocimientos y, señores, Carla ha viajado el mundo con su arte. Y miren cómo ella humildemente dice, no he llegado, cuando en realidad uno dice, llegaste. No, no, yo creo que esa quimera utópica, ¿no? El artista no puede tener una, no puede tener, o sea, no estoy hablando por todos ustedes, estoy hablando por mí, disculpa. Yo, como pintora, no creo que jamás voy a llegar, porque el día que viene, iba a ser de acá hasta muerta. Porque yo no voy a parar de pintar, yo no voy a parar de expresarme, yo no voy a parar de buscar las posibilidades que este pincel y que esta mente puede y tiene para dar belleza al mundo. Yo soy responsable de pintar todos los días porque tú no sabes lo que ese día va a salir. O sea que esto es, es una responsabilidad y es una obligación. Anoche, anoche, anoche. Claro. Carla, ¿cuéntanos en tu cartera? Pues mira, esto surgió, esto surgió con, esto surgió con una, al principio, con una, una persona de Opunce que se me acercaron a pintar a ellos una cartera. Y yo le hice las carteras y de momento pues me, hizo otro diseño y confeccioné las mías, pero con arte como, como si fueran pequeñas obras abstractas de arte. Que en armonía se completan y da la casualidad que funcionan como una cartera. Y están bien cool. Son totalmente destructribles y lucen súper, súper, súper sexy. Mira, esta es una de las favoritas también. ¿Soy yo? Dime que no. Sí, ajá. Son curiosas, mis colores. Es Carla, es Carla. Es mi fortuna. Es un satín negro. Un pequeñas obras de arte. Portátiles. Excelente. Carla, ¿dónde las pueden conseguir? Me llaman a mí al 6904512. Me llaman a mí porque ahora mismo yo estoy en el bazar, estamos en el bazar de Club Lotario de Repiedras. Hoy es 27, ¿verdad? Hoy es el 27. Ahora es 27. Correcto. Estamos aquí. Estamos aquí. Sí, está bien chévere. Mucha gente bien, bien emprendedora. Aquí tú ves como el país está lleno de ganas de luchar y los pequeños negocios quieren crecer porque la economía de este país hay que reforzarla con los pequeños negocios, con los jóvenes empresarios. Claro que sí. Carla, entonces, ¿redes sociales tienes? Sí, Carla Negrón en Facebook, Carla Negrón Art, y Twitter, la pintora Carla Negrón, o Carla Negrón Art, o Carla Negrón Arte. Entonces, Carla Negrón y Carla Scorsese. Señores, yo les voy a decir algo. Carla Negrón, y no es porque ella esté aquí, fue la primera persona, la primera persona en decirnos, sigan para adelante, usted va a llegar lejos. Y nos abrió las puertas y me dio, por lo menos a mí como persona, se lo agradezco públicamente por todas esas buenas vibras, por todas esas buenas ideas. Y si no fuera por ella, de verdad que, verdad, nosotros todavía estamos comenzando, pero no hubiéramos seguido en esto. Y pues, gracias Carla, es lo que quiero decir, yo creo. Así es, así es que nos tenemos que apoyar todos mutuamente, porque la fe es indestructible. Así es. Señores, Carla Negrón, apoyen lo local.